Del 15 al 18 de agosto de 1969 se llevó a cabo el festival de Woodstock, en un pueblo del estado de Nueva York, en Estados Unidos, bajo el lema Tres Días de Paz y Música, que marcó el inicio oficial de la decadencia de Occidente. La guerra de Vietnam dejaba más de 11.000 soldados estadounidenses muertos. Poco antes habían matado al presidente Kennedy, a Martin Luther King Jr. y a Robert Kennedy, hermano de JFK. Durante el festival llovió intensamente y la granja se convirtió en un lodazal, pero esto no desanimó a los miles de jóvenes que disfrutaron del sexo, drogas y rock and roll. Casi 500.000 personas compartieron en medio de todos los excesos inimaginables un pequeño espacio sin baños ni comida, mucho menos agua. Solo había droga, peleas de lodo y sexo, destacando el consumo de LSD y la sobredosis. No había luces que cubrieran la extensión del terreno y tuvieron que dormir entre orines y excrementos de los que estaban demasiado drogados para moverse. Había pánico por los drogos sobreexcitados que se lanzaban sobre la gente. Hubo muertos por sobredosis de heroína. Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Joe Cocker, Carlos Santana, entre otros, tuvieron que ser trasladados en helicóptero debido a que las carreteras de acceso estaban bloqueadas. No se podía entrar, pero tampoco salir. Boletines de radio avisaban que ya había demasiada gente y que ya no se podía entrar, y rogaban para que no se acercaran al sector. En 1999 se celebraron los 30 años y durante los cuatro días hubo golpes, violaciones, incendios y distintas violencias. Sería la última vez que se convocaría a este festival. Las similitudes con la decadencia de Roma son evidentes. Excesos, orgías, asesinato de niños, ocultismo, brujería, corrupción, inmigración descontrolada, soldados extranjeros en las filas, declive en valores y moral, inflación, demasiado gasto militar. Esto todo es una nueva forma de invasión de los bárbaros.